Avísame, estoy... ¿Te imaginas? Siempre a full. ¿Paso menos por aviar? Sí, hoy. Yo voy a estar en el público. ¿En qué otro? En re. Yo hago la intro en re. Al aire. Sol modificado. Con una pequeña disminución. Y ahí... Charlie subió a tocar con nosotros en Freedom. Estábamos tocando y de la nada, en su mejor momento, en parte de la religión, nada, subió a tocar con nosotros y tocamos el rock del pedazo. Y ese es el tema que a mí más me gusta siempre. ¿Ok? Y entonces, obviamente, salió en todos lados. ¿Viste? O sea, lo cubrieron todos los medios. Bueno, que a mí me va a quedar. Claro. ¿Por qué van a tocar? Siempre están sonriendo. ¿Por qué? Porque al mal tiempo, buena cara. Muy bueno. Juanche. ¿Aca o a allá? A allá, a allá. Apreparece, darling. I love you too, though. Gracias. ¡Qué chiquita que es. ¡Qué chiquita que es. ¡Gracias! Nunca estuvimos mal, nunca nos sentimos mal. Viste, vos tenés compañeros de drogas que llega un momento que la pasás mal. No, con Charlie era todo diversión, era todo música. Hasta era gracioso porque nos reíamos de nosotros mismos porque no podíamos movernos. Entonces teníamos que comprar whisky a un kiosco que quedaba a la vuelta. Entonces, claro, esa ternura que tiene, que es todo a la vez. Es un genio, es egocéntrico, es idólatra, pero también es un ser. Cuando uno dice amable, está tan desvirtuada la palabra. Hoy amable es que te abran la puerta. No, no, amable es que se deja amar. Y en esa época era como estar al lado de un diamante. ¿Viste? O sea... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.